La caída de Thomas Cook ha echado al traste las vacaciones de millones de personas. Y no solo las de aquellos a los que les han cancelado sus reservas, también las de ciudadanos que habían esperado hasta después del final del verano para tomarse su descanso y que están viendo un aumento desmesurado en los costes. Cuando no hay aviones y no hay asientos, hay que entender que los precios se están disparando. Ahora, si alguien quiere reservar un billete de avión de Inglaterra a Creta, los precios son tres veces mayores que antes de la quiebra. Los agentes turísticos de Creta aseguran que los precios de los paquetes ya se han disparado. Aunque haya compensaciones, las vacaciones para una familia de cuatro personas son ahora prohibitivas. Las islas griegas son consideradas como un destino asequible para muchas familias europeas. En esta época del año, habitualmente, se pueden obtener paquetes de 10 días en Creta por entre 400 y 800 euros por persona. Queremos quedarnos 10 días en Piscopiano y tenemos un apartamento con desayuno por un precio de 480-490 euros todo incluido. Hemos reservado hace unos dos o tres meses y nuestro hotel está bien. Sabemos que volveremos a casa, eso es importante para nosotros. Estaremos nueve días aquí por unos 800 euros por persona. Los operadores turísticos temen que la crisis tras la quiebra de Thomas Cook dure toda la temporada que viene completa. Los responsables de los hoteles en Grecia están intentando mantenerse a flote bajando los precios para seguir con todas las habitaciones llenas.